¿Cuáles son las declaraciones del titular de la Unión del Centro Democrático en el General Soberá y en este fin de semana hablan de casi seguros problemas militares en los próximos tiempos en la transición? ¿A qué se refiere concretamente? Usted sabe que el problema militar nunca fue bien resuelto en Argentina, entonces en este momento es uno de los puntos importantes y preocupantes para la sociedad. En realidad tal vez esté un poquito soslayado, postergado por la situación de tipo electoral, pero es un problema de enfrentar, de enfrentar rápidamente por los partidos políticos principales y por la sociedad en su conjunto. El General Soberá efectivamente ha hecho una presentación incluso a los partidos mayoritarios, o por lo menos hasta ahora mayoritarios, ya que estamos en campaña electoral, al partido radical y al partido peronista, porque por arriba de las elecciones hoy en este momento la preocupación es el país. Y en esta preocupación de país hay dos temas que son fundamentales. Uno, el proceso hiperinflacionario que se inicia, y otro es el tema militar. Sobre esos dos puntos principalmente es que la UCD quiere tratar con los dirigentes de otros partidos políticos estas cuestiones fundamentales, por lo menos para establecer un programa de mínima que trate de evitar una suerte de desbarranque o un desemboque impredecible para el país y para las propias instituciones. ¿Cuáles son las bases principales de ese programa en lo referido a lo militar? Mire, yo las bases todavía no se las puedo adelantar mucho porque esto de alguna manera se va a proponer tal vez a través del General Soberá y en el día de mañana o pasado creo por una locución pública. Él está trabajando sobre ese tema. Pero en el tema militar usted sabe que la posición nuestra ha sido siempre de enfocar de distinta manera el problema. Aquí lo que la sociedad argentina tiene que resolver es si la lucha armada a través de las fuerzas armadas y seguridad contra la guerrilla subversiva fue una lucha que tuvo algún sentido. En una palabra si los militares que combatieron fueron genocidas o en una palabra si fueron héroes. Acá hay que dividir lo que es el sentido de la lucha contra la subversión que está bien con los excesos que nadie apaña, nadie avala, ni mucho menos. Pero sobre esos temas tiene que tratarse a la luz de la justicia. Y otro error cometido por el gobierno, también repetido por nosotros muchas veces, es que a veces hay actos de guerra, porque el problema es que aquí jamás se quiso reconocer que hubo una guerra contra la guerrilla. Hay actos de guerra que a la luz de los tribunales de paz y de la justicia civil no pueden enfocarse. Para darle una idea, si usted en la guerra toma a un prisionero, bueno, ese es un prisionero de guerra, y si el NAPAS toma a un prisionero, eso se llama privación ilegítima de la libertad. Entonces los enfoques son distintos. Pero en síntesis, nosotros nos hemos puesto a la ley de punto final y obediencia debida, porque queremos cambiar el enfoque de esta cuestión. Sobre la propuesta concreta, esperen 24 horas, ya seguramente el ingeniero Alzora la va a proponer al país. Una sola pregunta, ¿llevaría el tema de la amnistía implícita? La amnistía es una de las alternativas, no necesariamente tiene que ser eso. Es una de las alternativas para analizar en el caso que haya acuerdo sobre el enfoque que tenemos que dar al tratamiento del problema. Pero aquí no se trata de decir soy pro-amnistía, no-amnistía, pro-presbiscito, no-presbiscito. Hay que estudiar todas las alternativas. Gracias. 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 Gracias.